Me hacen daño tus ojos, me hacen daño tus manos, me hacen daño tus labios, que saben fingir. Y a mi sombra pregunto, si esos labios que adoro, en un beso sagrado, podrán fingir. Y aunque vivas, prisionero, en mi soledad, mi alma te dirá y te quiero. Nuestros labios guardan flamas, de un beso voraz, que no olvidarás mañana. Flores negras, flores negras del destino, nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que serías para mí nomás, nomás. Flores negras, flores negras, que no olvidarás mañana. Flores negras, flores negras del destino, nos aparta sin piedad. Pero el día vendrá en que serías para mí, para mí nomás, nomás. Si yo te perdí, como pierde aquel buen jugador, que la suerte reversa marcó, su destino fatal. Y yo jugué con mis cartas abiertas al amor, la confianza que tuve tronchó nuestra felicidad. Pero en cambio tú, me jugaste fichas sin valor, fichas negras como es el color de tu perversidad. Yo ya jugué, y te juro no vuelvo a jugar, porque a nadie yo volveré a amar, como te quiero a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!